Dentro de... ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Se cayó alguien en la producción, ¿están bien? Pero ellos, ¿quiénes son? Vean, hay un ángel ahí, como un angelito Y uno malvado Espérame, es que en la portada parece algo muy, muy raro Nunca había visto algo así, a ver Chicos, tenemos nuevo contenido de Jumbo Boss ¿Recuerdas? Estos personajes que estaban en la pared Vamos a ver si en este gameplay número 3 de Gartenobaman 8 Nos dice más acerca de ellos Vamos a verlos Ok, parece que nos van a dar un avance De lo que veremos en este episodio Ok, estamos... ¿Qué está pasando? Algo hicimos y es una ruleta, ¿vieron? Ok, ¿qué era eso? Ya me dio miedo Espérate Recuerdo que estábamos con el Sid and John Joven Exacto, sí Estábamos... Nos quedábamos ahí en el Sid and John Joven Por ahí debe de estar Ok, ¿por qué nos escondemos? No sé por qué nos escondemos ¿Qué estamos buscando dentro de...? ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Se cayó alguien en la producción ¿Están bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cayó alguien o algo ¿Qué pasó? ¿Qué... Ok, que alguien nos ayude a salir? Solamente era picar un botón Y ya estamos en las mil puertas Recuerdo eso muy bien Del lado derecho hay una que no tiene Obviamente no ¿De aquel lado sí hay? Allá hay un Bobosh Hay dos puertas Que sí tienen botón ¿Qué? Esa no tenía Y nos dejó entrar Ok Vaya, nunca había visto una puerta doble Esa canción ya nos está hablando De que algo turbio va a pasar Tenemos un botón También doble Con doble Foco ¡Hala! Eso es nuevo Ok Y ahí están los personajes Que les comentaba Esos son los originales Exacto Pero ellos ¿Quiénes son? Vean, hay un ángel ahí Como un angelito Y uno malvado Tenemos al de la guadaña A un oso A un tiburón ¿Qué está pasando? Un constructor Wow Uno con mil ojos Estamos en Monster Inc Ok La llave Estaba súper extraña Ok Ahí nos está presentando Los nuevos personajes ¿Qué veremos? Yo creo que más adelante O la historia de ellos Vean eso Lo bueno y lo malo Siempre Están ahí Depende tú A quién le hagas caso Bueno Eso es lo que dice ahí Pero bueno Ok Tenemos que regresarnos Están los personajes Que ya conocemos La familia mutante Y los otros personajes Los que ya conocemos Y nos estamos Alejando Ahí hay una Ok ¿Cómo? La misma puerta Llevaba a ese lugar Ok No tiene sentido Pero bueno Algo se está apareciendo A ver ¿Qué alcanzan a ver ustedes? Tenemos una llave ¿Y a dónde tenemos Que llevar esa llave? Ok Hay algo ahí adentro ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Ah Ok Ok ¿Dónde estábamos Con los relojes? Es la manecilla Al parecer No era una llave No era una llave A ver ¿Qué nos dice Sirin John? Sirin John Ok Aquí estamos Sí La encontramos Exacto No era una llave Era una manecilla Del reloj Y dice A ver si funciona Ok A ver Pícale Vamos a ver ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Hala! Es una trampa Parece que es una trampa ¿Por qué? Ok Marca Las 12.15 ¿Pero por qué las 12.15? Ok Dice Ya sabemos Cómo funciona La máquina A otra dimensión Dijo Toma la llave Y vamos a otra dimensión O algo así Agarramos la tarjeta roja Pero Entendí bien Dijo Otra dimensión O sea Vamos a ir ¿Qué? Esto se está poniendo Cada vez más extraño ¿No? Porque dijo Otra dimensión Ok Sigamos viendo Ahí nos está esperando A ver qué nos dice de nuevo Ya tenemos la tarjeta roja A ver ¿Dónde la tenemos que poner? Creo que es de aquel lado ¿No? Allá estaba el botón rojo ¿Por qué acá? Ok Bueno Vamos a verlo ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué es eso? Ok Ahí está el botón rojo Qué extraño lugar Una máquina Como con ¿Qué? Les digo Que ya estamos cada vez más Como en Star Wars O los guardianes de la galaxia Vamos a viajar a otro mundo No inventes La historia continuará Y es Another World De Jumbo Boys Vamos a seguir viendo A ver qué más hay de esto Bueno Este video Que vamos a ver Está súper extraño Porque en la portada Vamos a verlo A ver Espérame Es que en la portada Parece algo muy muy raro Nunca había visto algo así A ver ¿Eso qué es? ¿Eso qué parece que es? Ok No alcancé a distinguir Es algo de bruchista Una piedra Una serpiente Sin piel ¿O qué? Les digo Está súper raro Esto está muy extraño Un video Muy extraño De Jumbo Boys Nunca lo había visto así Se pone como Tenebroso Dice No sé qué decía Es Bambam O Flumbo Pero con la piel Toda extraña El ojo Por fin lo tiene Pero no Parece que no ve Con ese ojo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Está bien raro Eso No inventes Había un personaje atrás ¿Será que? No, no No lo puedo creer A ver Vamos a ver otro video Espérame Me quedé así como que A ver Espérame Creo que ocupamos Relajarnos De lo que acabamos de ver ¿Qué locura sería Que los personajes De Garten o Bambam Fueran personas Y lo que se está mostrando Todo el tiempo Fueran botargas Como lo vimos Ahorita En el video anterior Ok Aquí estamos En un hotel Como que estamos Haciendo la de Spiderman Podemos ver Un lujoso hotel Y si Como es verano Recuerda que nosotros Estuvimos de vacaciones Y parece que los personajes De Garten o Bambam También lo están Vamos a ir a la azotea De este hermoso edificio Para ver Ahí están Vean esto Están tomando el sol ¿Qué dijeron? Estamos relajados Ahorita no nos molesten Vean lo que están haciendo Está Tres Bambas O sea El color verde Azul y rojo Y está Sirin John Platicando Tomando el sol Así Chévere Como si estuvieran Pensando Oigan ahorita Que pues estamos De vacaciones Una pelota Vamos a ver Vamos a platicar Como sería Ahí están los brazos Cruzados Ahorita lo pongo de nuevo Espérate Espérate Bueno Espérame Es que me dio Bastanta risa Esto Tomando el sol Con la lengua de afuera Parece que tiene sed Y los gorritos No inventes Está increíble Espérate Es que están Bien prudidos Tienen una pelota De colores Inflable Eh aquí tenemos La bebida Que está tomando ¿Qué será? Gibanium O sea imagínate Un Gibanium Con hielos O sea una bebida Que se llame Gibanium Ideas millonarias Una bebida De Gibanium 100% natural De jugo De personajes Ah que turbio Pero bueno Espera Esto está Es que como O sea como tiene Cuatro brazos Cuatro extremidades Perdón Tiene Más las dos piernas Pero Tiene las dos así Así Y las de en medio Cruzadas como si fueran Piernas O sea ¿Qué está esperando Sirin John? Sirin John está Muy a gusto Se ve que está Súper a gusto Y detrás se ve Que estamos en Dubai O no sé qué onda Pero bueno El caso es que Eh a ver ¿Quién más está? El caso es que también Está flumbo verde Y también tiene los Vean Flumbo verde Si tiene O bam bam verde Si tiene Los gorritos Como bam bam Pero el que no los tiene Es él Vean esto Él no los tiene Pero él está contento Porque lo sacamos De donde estaba Y vean bam bam Bueno eso ya lo vimos Pero para que vean Que ellos también Tienen derecho A tomarse Unas exclusivas vacaciones En este hotel paradisiaco Y espero que les haya gustado Este video Ponme en los comentarios ¿Qué te ha parecido Jumbo Bosch Últimamente Y no olvides suscribirte Y darle like Bye